Música Vamos, manos arriba gente One, 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 two, three, two, one Mucha gente buena pero ahora no sé por qué veo un deseo Son las once y once, soy tan grande, aquí hay tantos gigantes que yo me siento aquí matando Yo me siento en Monster Hunter, así que yo lo digo, ya para Aquí la rima ya se para y es barata, en cambio ya los veo con cara de rata Porque son monstruos, pero me queda una pala de plata, ¿lo ven? Así que yo te digo bro, aquí en improvisación, que te matas, haz una canción Aquí, yo tengo aquí en la canción, tengo un modo de vida que se llama Hip Hop Hip Hop muy bueno porque vas a terminar, buena rima, tarima, sabes que rompo instrumental Sabes te voy a terminar, son las once y once y el lapso decía Ay yo quiero ganar la final y nunca puede, sabes que porque si my bro Tengo buena rima, tarima de improvisación, a la final nunca ha vuelto este maldito bro ¿Qué es lo que pasa Gabo? El contrato se terminó ¿O qué? ¿O qué pasó? Entonces quien recuerda Tengo el estilo muy bueno que sí que concuerda La parte de la canción de G la pusieron entre la parte chuta y asesino Porque era una mierda Mi contrato hijo de perra dentro de la improvisación No importa mi hermano, yo rapeo con el corazón Se acabó mi contrato dentro de la nación Lastimosamente llegó el día de liquidación No voy a ser sincero, mal parido en esta mierda, yo soy guerrigero De monstruos me habla este rapero La única razón porque es monstruo es porque me ha salido del roperro Loca hijo de puta No importa mi hermano cuando llegue y se disfruta ¿Quién lo puede ver? Vienes de Red Bull, yo soy el dueño del redondel Vengo demorado como el Max Energy mi compañero Porque siempre vengo porque yo sí soy rapero Tú eres un monstruo pero te invito A que tu bu todavía te está diciendo gatito No lo entendiste bro, te la estoy aplicando ¿Quieres que te lo explique por qué es lo que estoy soltando? Que mi rap es basura, es lo que yo estoy soltando Me voy para la bolsa, mi mamá me está esperando hijo de perra Y vas a cosas que siguen la compañía Dicen que es nefe, nefe el que tiene la jerarquía Tú eres tamaño pero no hay engaño en el caño Porque si vengo compadre no entiendes mi monotonía Pum pum, no me importa porque viene mi canción Pum pum, porque vengo aquí en la improvisación Si, si, tú a la final, quedé segundón Y tú en el público soñando mi posición Aquí ya papá, este que se mete en el instrumental Este ya no lo hace mal, este es liquidación Pum, te topaste al déficit fiscal Así que te lo digo ya bro Aquí yo te lo digo la verdad, es mi fan No puedes aquí, vas a imitar al Khan Que no salgo del ropero No has conocido a Aslan Aslan, es un gatito este pana Les voy a explicar, es un gatito este pana ¿Sabe por qué es un maldito gatito? Porque siempre le dan siete réplicas Una victoria asegurada Así mal palido Te voy a matar, maldito chico Me golpeaste en la cabeza Así maldito chico Una vez yo te perdono La segunda no te lo permito Nadie se mete conmigo Así que por favor te digo amigo No puedes conmigo Sigo el estilo Tengo una buena posición en el freestyle Soy tu mayor enemigo Me está diciendo esta fucking ramera Por favor no sé de que este puto esperan Aunque me tienes harto Tú eres el ropero solamente porque te lleno de ganchos En la bolsita de valores este fucking MC Bueno valores no sé Pero bolsita sí Me queda otra frente a estas rameras mal parido Yo represento afuera de la frontera Hablas de gatito esta ramera Que es peor ser gatito o ser mi gata fiera Mi gata fiera no lo soy porque me pide gasolina Pero yo siempre vengo con mi verso en la tarima Hablas de mis bolsas te tarado Si en los ochenta tuviera mis bolsas Wall Street se hubiera salvado Hijo de perra Estas son puras puras morfina Burras que yo te tengo siempre son puras morfina Este me dice este es fucking mal parido No le hables de liquidación A un recién despedido Hijo de perra Porque te la sobro Porque te la sobro Por eso te lo digo en la tarjeta Que sirve para pases Pero no solo me sirve en la tarjeta Tiempo, tiempo Un aplauso Un aplauso Una bulla para esta batalla Una bulla Una bulla Curado Curado Tres Dos Uno Replica de los cuatro Vamos Vamos hermanos Dos entradas de ocho Dos entradas de ocho Empieza allí Terminó allí Sigue Gabo Sigue Camaño Y termina el lapso Ocho Dos entradas de ocho Y nos vamos Vamos Dame la base hermanos Manos arriba Manos arriba Manos arriba Dime control Tres Dos Uno Hablas de bolsas Esta niña aquí en minifalda Quieres que lo explique porque es que a ti te falta Sabes que lo explico que le falta Que si no tengo bolsa soy compu Tengo una llave que respalda Maldito no entendiste Esas son barras improvisadas Yo te lo explico porque mis letras son preparadas ¿Por qué? Porque en esta mierda la improvisación son preparadas Un guerrero siempre trae listo el cañón Listo el cañón Listo el cañón Yo soy el que te degolla Mal parido Pego como si fuera de la olla Es cierto que tú tienes la llave en esta clave Solo porque la mente está pegado a la argolla Como que suena, suena así No importa mi hermano conmigo Este pierde Él es el de Monsterseek No lo entienden No es el grande El maldito vino verde Vino verde Ay que buena rima Pero por favor yo represento rimas de 40 Fuera de la frontera Mal parido tú que inventas Te pichas yo Lance Y te crees que representas Así que por favor Sabes que tengo técnica Demasiada rima Muy buena Y es muy auténtica ¿Vieron? Ya le dieron Una puta réplica Pero no importa Playa Yo me quedo hasta la séptima Pero lo que pasa aquí ya En la improvisación Es lo que tengo aquí Yo lo hago en la canción Que me llenas de ganchos En la improvisación Porque te recomiendo Abortar misión ¿Lo ves? Aquí no se lo tengo ya improvisada No puede conmigo La dejo ya clavada Repito Lo dejo ya clavada ¿Te quejas de la argolla? La mía la quito de la granada La granada Tu padre Pero en esta mierda Sincero Yo te voy a explicar No sales del ropero Me hablan de Lance Eres muy buen rapero Creo que va a ser un Lance Al frente de un montero Y te lo explico Porque no hay reproche Porque la gente me dice Que si tengo oro Y tengo el broche Hablas de Mostering Y de Wazowski Porque sabes que No ordenaste tu papeleo anoche Esta es la pena Que yo hago hoy día Esta es la pena De la filosofía Es la séptima Nena Es la arpía Porque no aguantaría La novena Mi sinfonía ¿Cómo que sale? Sale así No importa mi hermano La victoria Arrebato Te acaban de despedir Me dice este novato Mamá de G No comen en buen rato Mal parido Que buena lírica En la internacional Con Lance lirical De este no saliente Te dio un cáncer terminal Si buena puta enfermedad Porque sabes que Yo si que digo La puta veracidad Este Monstering Que este man Porque a mi No me eres capaz De asustar Pero para nada Yo te digo No soy eso En esto y en el beat Yo busco mucho progreso Es más Si yo te digo Que te use Eres un montero Y luego Te trato como chunche Aquí yo te digo Que yo hacky como sea Es la odisea Es más Yo te trato como sea No hables de Lance Si fui el único Que dio pelea Última Tiempo 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 Un aplauso Un aplauso Amado Vamos Pasan dos Pasan dos Un aplauso Un aplauso para allí Y para Camaño Un aplauso para allí Un aplauso para allí